Panamá, tierra de paraísos escondidos, Panamá, tierra de una gran riqueza natural. Soy Luis Pérez y te invito a observar lo que no vemos de nuestro país. Esto es Panamá Salvaje, un destino de secretos por descubrir. Panamá Salvaje, un destino de secretos por descubrir. Panamá Salvaje, un destino de secretos por descubrir. Es muy importante siempre tener las medidas de seguridad siempre claras. Para que vamos a subir hay que llevar un guía, para eso va Mario Urriola, para llegar a la Cascada de Turega que está ubicado en Sofre, el pueblo de Sofre. ¿Correcto? Entonces, cuando llegamos a la Cascada, de allí de la Cascada, vamos a hacer una actividad muy buena y muy divertida, que también puede formar parte de un tour de turismo cuando vienes junto a tu familia o a tus amistades también. Vamos a hacer Rappel, así que espero que estén preparados todos. Aquí estamos iniciando la travesía y algo muy importante. Cuando van a venir, averigüen bien para qué lugar van y si es un área accesible, porque si no, tienes que tener un carro 4x4 para poder llegar. En Turega sí hay que tener un auto que sea 4WD, así que, muy importante gente, seguir las indicaciones, cinturón puesto para cualquier cosa y nos fuimos. ¿Qué pasó mi gente? Aquí comienza nuestra primera aventura. Nos encontramos en el pueblo de Turega, vamos directamente en busca de la Cascada Turega. Actualmente se dice que se está trabajando para hacerle una reserva hídrica, agua totalmente pura, metida en reserva virgen. Así que, vamos a subir, acompáñenme en esta aventura. Esto es Parama Salud. Bueno, compañero Martín. Bueno amigos, ya arrancamos oficialmente la caminata para la Cascada Turega. ¡Mario Urriola! Bienvenido a Panamá salvaje, compadre. Bueno, estamos haciendo esto especialmente, Mario, para resaltar el turismo de Panamá, para que la gente conozca un poquito más sobre los ecosistemas, sobre las diversas especies que tenemos nosotros en nuestro país y haga un poco más de turismo interno, Mario. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo es la cosa? Vamos para la Cascada Turega, en el área del Cerro Turega. Allá es donde vamos. ¿Qué vamos a encontrar allá nosotros? La Cascada, obviamente. Y ahí vamos a buscar animales, vamos a ver qué encontramos en la zona. Ahí te voy a enseñar un poco de lo que hay en el área. ¿Culebra? Culebra, principalmente. Esto va a estar feo, señor. Esto va a estar feo. Culebra, lagartijas, lo que encontremos por el camino lo vamos a... para que ustedes lo vean. Para arriba. ¿Sabes una cosa? Las personas de este pueblo son gente que tienen que respetarse. ¿Ves? Son gente que trabaja duro. Bueno, mire, subí a esta loma. Estamos en la cima del Cerro Turega. Según estudios, pues cuenta de que aquí hay más de 400 especies de aves. Pueden haber entre 50 o 60 de anfibios o reptiles y como unas 25 de mamíferos. Entonces, acá arriba a la cima está casi a 800 metros sobre el nivel del mar. Imagínense ustedes qué belleza. La vista que se obtiene es una vista que de verdad no tiene comparación en cuanto a belleza. Allá a lo lejos se puede apreciar el parque eólico que está en Pernomé. Muchísimos cerros más como Cerro La Vieja que se ve atrás de nosotros. Igualmente esta es un área boscosa. Se puede disfrutar de un buen clima húmedo tropical. Y el oxígeno que se respira aquí es totalmente duro. Así que si quieres escaparte de la ciudad capital del bullicio y de los tranques, vete para acá para Cocle, que usualmente está como a dos horas y media de la ciudad capital y vas a disfrutar de un buen tour aquí. Vamos a seguir que vamos para la cascada. El Cerro Turega es un paraíso por descubrir. Podemos apreciar un bosque que contiene grandes fuentes de agua, como esta imponente cascada. Miren ustedes qué belleza. De repente acabamos de llegar a la cascada Turega. Detrás del Cerro Turega. Un lugar que cuando tú llegas, tu cuerpo siente la mística enseguida. Es un lugar donde hay un campo magnético que tú llegas y sientes como los músculos se tiemblan, se te relaja, como la piel se riza. Este pudo haber sido uno de los tantos lugares ancestrales utilizados por los pueblos originarios de aquella época como algo para rituales o ceremonias. Imagínese usted. Este pueblo recibe el nombre del cacique que aquí residía. El cacique Turega. El Cerro Turega, en medio del bosque, cuenta siempre con grandes chorros. Además, se puede disfrutar de su manantial. Un manantial puro de agua cristalina. Stanley, bienvenido a las cámaras de Panamá salvaje. Cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un descenso en cascada. En este caso, wet rappelling. ¿Ves? Wet rappelling. Si vas a tener esa experiencia aquí en la cascada, vas a hacer un descenso donde el agua te va a comenzar a caer. Y bueno, parte de la aventura, ¿no? Hoy había una caída, hermano. ¡Elo! ¡Te lo dije! Fuimos. ¡Miren el cangrejo! ¡Miren qué belleza! ¡Tú ven! ¡Au! 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 Fuimos. Venga, Martín. Agárrate de pie. Miren esto, aquí hay que agarrarte una cadena. ¡Agarra fuerte, Moy! ¡Agárrate de mi tobillo, papá! ¡De mi tobillo bien! ¡Dame la mano! ¡Arriba, brother! ¡Arriba, brother! ¡Locura! Estas son las cosas que suceden en nuestros bosques húmedos tropicales. ¿Ves? Un día, en un momento, hay un solazo y de repente ¡Bum! El agua cero. Tenemos todo documentado. Nos caímos, nos contramatamos. Pero al final, esto es lo que se busca. ¿Ves? Disfrutar y llevarle a ustedes la belleza que es vivir en Panamá. Esto es Panamá salvaje. Seguimos, muchachos. Esto es Panamá salvaje. ¡Bum! 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 ¡Muchachos! ¡Esto es Panamá Salvaje! Y miren el camarón afuera. Voy a tener que ponerte mentolás todos los más tardes. Tengo más fuerza para aguantarme con la izquierda que con la derecha. Bueno gente, aquí empieza mi descenso. Este es Panamá Salvaje. Una de las actividades que puedes realizar cuando vienes acá a Cerro Turega. Igualmente también cuando visitas la Bahía de Antón, visitas Coclé. Están los chicos de 8 Panamá. Están en Rappel. Así que vamos a hacerles una demostración pequeña. ¿Cuántos metros hay aquí? Aquí hay como unos 60 metros. ¿Como 60 metros? ¡Oh por Dios! 60 metros. Voy bajando. Vale, pues. ¡Vamos! 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 ¡Hey! Ustedes tienen que venir a hacer esto. Espérate. Definitivamente, que si ustedes vienen, se la van a gozar. Rappel con los chicos de Ocho, Panamá Otra de las actividades que tú puedes hacer Si vienes acá a la provincia de Coclea y el Valle de Antón Cerro Turega Esto es Panamá salvaje ¡Qué locura! ¡Arriba! ¡Eso es Panamá salvaje! ¡Eso es Panamá salvaje! ¡Eso es Panamá salvaje! ¡Arriba! ¡Feguimos! ¡Ah! ¡Bestia! ¡Con aquí que va, bro! ¡Firio! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Jajaja! ¡Está bueno! ¡Ey! ¡Uh, uh, uh! ¡Gol! ¡Ah! ¡Donde! ¡Gol! ¡Se rebalan las botas! ¡Esta es Colomata! ¡Dame ahí! ¡Ah, lo vale! ¡Gol! ¡Gol! Ustedes tienen que venir a esto ¡Les va a encantar! Ahí voy Aguanta, no damos un baño aquí Con calma ¿Qué es esta? ¿Qué está abajo? Cuando vienes acá a Certurega, el Bahía de Antón Conclé Rappel con los chicos de Ocho Panamá Luis Y Stanley Son los chicos de Ocho Panamá Ellos le pueden dar un tour Y pueden mostrarles Cómo hacer rappel Que es súper divertido Se la van a gozar Esto es lo que tenemos nosotros que hacer Para que ustedes la pasen chévere ahí en casa Esto es Panamá Salvaje ¡Ey! ¡Woo! 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 Se pone brava compa! Estas son una de las especies que usted puede encontrar aquí En la provincia de Coclé Especialmente porque son áreas boscosas, húmedas Y la serpiente por lo general le gusta ese tipo de ambiente, ¿correcto? Entonces, puedes encontrar una de las especies más comunes aquí en Panamá que son las Boas con trictos Igualmente también hay ratonera decimos nosotros Tronconera Ratonera, Tronconera, Equi, Patoca Equi, Patoca En esta zona puedes encontrar por ejemplo hay unas culebras arbóreas Por ejemplo son de buquillas También puedes encontrar víboras de pestañas Hola Prete No Ahí Ya Hola ahí para que se vayan Copa si se lo vuelve y me muerde La naturaleza coclesana nos sorprende ¿Y ustedes están preparados para observar lo que viene? ¡Ay! ¡Eh! Mario, hay una, ven, mueve Mira, cae aquí Mira que está ahí ¿A dónde? ¿No la ves? No Mira, ve ¿Qué lado? Mira, ve, aquí ve ¡Ay! Dios mío, mira el camuflaje que tiene eso Cámara, hazte para acá para que traiga luz, eh Tiene una víbora de pestañas Una víbora de pestañas, hazte para acá Ahí, alúmbra de la vaina Ahí, alúmbra de la vaina Estos animales son bien interesantes porque el camuflaje de ellos es tan bueno Que puede estar así a la orilla de la quebrada, esperando los murciélagos, los ratones, las ranitas, las aves Y tú ni siquiera la ves Mira, está ahí, así en la posición que está, es lo que le llaman la posición de ataque ¿Sí? El animal está así ¿Así está en posición de ataque? Sí ¿Qué tanto, qué tanto veneno tiene ella? Bueno, el veneno no es tan fuerte en comparación, por ejemplo, con el de una X, o con el de una patoca, o el de un verrugoso Pero, te puede hacer pasar un mal rato Las personas cuando las ven corren a matarlas, ¿crees que es necesario matarlas? No, no, estas culeras son, en realidad, ya te digo, muy tranquilas, tú puedes acercarte inclusive Ve, lo que hizo Ahí Ahí Pero, cuando tú te sientas que rompes el... Cuidado, cuidado Mario, cuidado El espacio del animal Ella sintió el calor Sintió amenaza Inmediatamente sintió la amenaza, entonces por eso hizo como un mordel Dale, dale, dale con el palo, me ve Mira Ataca el palo Lo que pasa es que el palo es frío Ella tiene que sentir, por ejemplo, algo de calor Cerca de ella, es donde el animal hace como un mordel Guau, mira Pero ahí está, esa es exactamente la posición de ataque, mira Vamos a molestarlo un poquito, mira Se esconde, trata de moverse, cuando ya no tiene ninguna otra oportunidad de esconderse o algo así, el animal tira a morder de una vez Ven, ahí trata de irse Eso es lo que tratamos de que la gente entienda, que estos animales no es que te ven y te atacan de una vez, sino que ahí el animal trata más bien de huir Ok Pero cuando ya no tiene opción, entonces se regresa para poder defenderse, mira Ahí ella se siente amenazada, porque para ella nosotros somos un depredador Y ahora? Ese movimiento, por ejemplo, de la boca Bueno, si no la tocamos y no la molestamos y seguimos, ella se queda ahí Una víbora de pestaña, ya la conocimos, una de las especies de reptiles que tenemos nosotros aquí en la provincia de Cocle Y que pueden también conocer de una manera educativa Exactamente Ves? Porque la idea es concientizar y educar al público de que no debe matar las serpientes, sino que debe protegerlas Porque son animales que están simple y sencillamente en peligro de extinción Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Increíble Increíble Que... Mira la posición Increíble Ahí está en hoja El animal en realidad está asustado Está previniendo lo que hay enfrente Ok Bueno compa, vamos a dejarla que te hiciste mejor Que susto Me tiró dos veces el mío, viste Mejor me voy aquí El Valle de Antón es uno de los pueblos centro de nuestro país Uno de los lugares que tú puedes tomar como un destino muy completo para venir a hacer turismo interno Cuando llegas al valle, lo primero que te vas a encontrar es con un mercado Aquí en el mercado, si alquilas un hotel o alquilas una casa igual Pues aquí tienes todas las frutas, tienes verduras, tienes legumbres para cocinar, para estar con tu familia Y si quieres llevarte un recuerdo de tu viaje, invita también a las artesanías de las personas del pueblo Esto es para cuando usted viene al Valle de Antón, se lleve un recuerdo de su viaje Harry González, bienvenido a las cámaras de Panamá Salvaje Nos encontramos ahorita mismo en el Valle de Antón Acabamos de llegar al Hostal La Mariposa Para muestra, aquí tenemos, mire, qué cosa más linda Una de las especies de perezosos que tenemos nosotros en Panamá Esta es la que tiene tres garras Hay gente que piensa que es un animal que se puede tener en su casa Pero yo no aconsejo a nadie Porque si tú quieres tener tu libertad, se te acabó la libertad con esos animales No pienses más que puedes tener un día o un par de días donde te vas y los dejas allí solo No, eso no es así, ellos necesitan el cuidado constante de todos los días Ya saben, creo que siempre que nosotros estamos aquí, todo el equipo, gracias al Hostal La Mariposa Panamá es un país bendecido por su gran biodiversidad Cocle, posee recursos naturales que son motivo de orgullo para su gente Son las 6 y 20 de la tarde y ya tenemos que dejar de grabar porque se nos fue el sol Para que sepan que entonces más acá para el área de Cocle, que es un clima muy nuboso también por la humedad que hay Pues, pero nos vamos con la satisfacción que conocimos dos especies hoy de serpientes La víbora de pestañas y la boa constrictor Igual varias especies de flores, varias iguales especies de insectos que viven aquí en esta área húmeda Así que yo los exhorto a que hagan turismo interno porque Panamá es hermosísimo ¿Ustedes están preparados para la siguiente aventura? Esto fue Panamá Salvaje, nuevos destinos secretos por descubrir ¿Qué tal mi gente de Panamá Salvaje? Recuerden que pueden mandarnos sus saludos y dejar sus comentarios en nuestros posts En las plataformas de redes sociales es Panamá Salvaje Si quieres anunciar su empresa, facilito, simplemente contáctanos a los DMs O aquí te dejamos también el número para que nos contactes y formes parte de nuestra familia Estamos esperando por ti y esperamos tus saludos Invítanos si tienes algún lugar especial y salvaje que quieres que Panamá conozca